Música Voy a desconectar la webcam para que mientras estoy con una cámara la otra no moleste a ver si así puedo solucionar mejor el tema de los errores Sí, sobre todo además ya no solamente profesional sino también como amigo es un tío súper legal y va a tope contigo siempre entonces yo es que le quiero un montón Deberías de haber hecho menos horas Bueno, esto si se hace, se hace del tirón ya se hace del tirón y luego es eso, no me vais a ver dormir que eso es una ventaja ¿Te vas a ir entonces a hacer compra? Bueno, pues nada, guantes, mascarilla, todo Ahora vemos aquí una posa apocalíptica pasando Voy a avisar a los compis que se van a conectar A ver, los compis que se van a conectar ahora Tiene que llegar el termómetro Ah, por si me llaman, vale Joder, macho Vale, vale, vale Bueno, voy a saludar a Pia y a ver si viene Esta cámara mola mucho más Tiene mucha mejor calidad, ¿verdad? Así que nada, voy a ver si la puedo pasar el enlace para que se conecte A ver, ¿qué dicen por aquí? Hazlo, no lo hagas, pero no lo intentes Bueno, es una forma de verlo Es una forma de verlo, sí Qué buen escudo y son las bolas de dragón Son las bolas de dragón, sí Se nota que acabas de llegar Porque hemos hablado de esto bastante Que compre mucho café Sí, tengo que hacerme café En un momento dado me voy a hacer café Porque soy de té Pero creo que por la noche el café me va a venir bien Últimamente la gente hace directos durmiendo No entiendo nada Ay, Toni, hola, ¿qué tal? A ver si nos vemos en Barcelona pronto, sí Sí, sí, sí Mira, aquí la tenemos con la mascarilla Y con el carro Y con los guantes Y con todo Pobre, ¿necesitas algo? No ¿Vas bien? Sí No te llevas llaves ni nada No puedes llevar, pues acá es el carro Vale Vale, vale, vale Perfecto Sí, luego las desinfectas así y ya está Genial Así que nada ¿Qué tenéis? ¿Cómo estamos por aquí? Yo he escrito A Pia, que es La maquilladora con la que vamos a conectar ahora A ver si está lista Engancharemos Besos de Anita y de Lupe Para ti que te han visto En Argentina Son las dos Del mediodía Pues es la hora de comer Te voy a tener en el portátil todo el día Jo De verdad Sois Soy más majos Sebastián, ¿qué tal? Jo Ahí la tenemos La posapocalíptica se va Nos hemos quedado solos Ahora podemos Ahora podemos hacer Fiestas Podemos montar una fiesta ahora Yo acabo de llevar de Mercadona Y te iba escuchando Mientras hacían la compra Pero ¿Cómo estáis? Estáis Estáis locos Estáis locos Chicos Qué fuerte Pues Me han colado Esto fuera de cámara Fuera de cámara Me lo han colado Y esto es una maravilla Mirad lo que me han traído De merienda Que yo sé que esto es muy poco sano Para un día en el que no voy a En el que no voy a Hacer nada de ejercicio Ni me voy a mover Pero yo lo siento mucho Me lo voy a comer aquí De ante todos vosotros Mientras veo si Pia conecta o no Que no sé muy bien Si están disponibles Porque en teoría Hablaba con ellos Ahora siete Pero bueno Si no conectan Pues oye Hablamos aquí un ratito En el chat O buscamos algún tema De conversación que salga O invito a alguien Bueno No os preocupéis Vamos a darles unos minutitos Y a ver qué A ver qué dicen Mientras tanto Yo aquí con el ASMR Abriendo el Abriendo el envase de De plástico Sí No cilla y ahora donut Mi dieta es horrible Mi dieta es horrible Y hoy además He decidido Que no me voy a Que no me voy a privar De cosas Sobre todo de azúcar Que me mantenga El cerebro un poco despierto Y como bien dices Borja Los donuts Siempre Siempre fondant Nunca bombón Siempre diva Nunca indiva Pues eso Siempre fondant Nunca bombón Yo sé que no son horas ¿Vale? De ver esta Esta obscenidad Voy a retomar un poco La conversación fotográfica Porque Ya que preguntan cosas Vamos a Que te traigo un misil No El misil ya Hasta Hay un límite para todo Y el misil no ¿Es suficiente un flash de mano Y un paraguas Para igualar luces en exterior Un día de sol? Depende del sol El flash de mano Puede estar un poco justo Pero No es fácil Pero Se podría hacer No José Miguel No me pongas eso Que me das bajo O na Que me das bajo O na Hombre Por favor Vale Me dice que en 15 minutos Pueden estar Así que le voy a pasar Y a ver como lo Como lo puedo enganchar A ver si te tiran el vídeo Por comer el third donut Para mí esto es más porno Que Que una foto de desnudo Pero creo que youtube No lo tirará Así que les paso esto Cuando podáis La reunión ya está abierta Así que me voy a dejar aquí El 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 Participantes abierto Y cuando Y cuando estén Pues lo conectamos Family friendly Yo el family friendly Ya hace mucho que no Que no lo juego No me como uno Ya por vergüenza A mí el octa Me funciona Para luz de exteriores Pero prefiero Un paraguas O Si quiero El contraste Que me añade el octa Yo ya me voy A una ventana cuadrada Pero va en gustos Te vale cualquier cosa Si te vale cualquier cosa Yo es que por angular Me fui A ojo de pez Me fui a ojo de pez Y me fui a un 8 milímetros De sigma El toquinalon No lo he probado Me gusta Pero si que es cierto Que me han hablado Muy bien de él Me gustaría probarlo No se si Pues a lo mejor Se lo pido a Mario A ver si me lo puede prestar Y hacemos un vídeo Ahí de De grandes angulares Pero no lo he probado Me da mucha curiosidad Pero no lo he probado ¿Cómo puedo escribir En el chat principal? ¿Cuál es el chat principal? Acabas de escribir En el chat principal Bueno aquí me pone Chat destacado Pero Chat en directo Todos los mensajes Son visibles Yo creo que Estás Has escrito En el chat principal Jesús Un par de frases De estudios Accesibles Para empezar Me hacéis preguntas A ver Claro es el único chat Acaban de comentar Por aquí El B10 Plus Para exteriores Es clave A mi el B10 Plus En exteriores Me parece Un win-win Como no hay otro O sea El B1X Recicla antes Pero El B10 Plus Es mucho más Versátil Mucho más cómodo Estoy haciendo así Porque lo tengo aquí La luz que tengo aquí Es del B10 Plus Entonces Voy a Voy a ponerme un poco Me voy a poner un poco La gorra Y Os voy Yo Os voy a tirar A los flashes Que Que yo estoy probando Ahora mismo Que yo tengo Que llevo 6 años Usando en la escuela Cuando trabajaba de profe O cuando trabajo de profe En Tumini Flash Que son Ahora mismo Los mejores flashes que hay Que son los D2 de Profoto Los D2 Diréis Vale Cuestan dinero Mira No hay unos flashes como esos Para Para empezar Accesibles Depende para quién Para empezar Depende para qué Yo Siempre voy a defender Que si queréis Hacer un negocio Y vivir de la fotografía Y que vuestra especialización Sea la foto de estudio Iros a otra cosa Que no sea Profoto O un O un equipo De esas gamas Iros a chinos Os va a hacer gastar el dinero Dos veces Y es una pena Es una pena Pero es así Entonces Si puedes irte A unos Profoto O unos de segunda mano Etcétera Vamos Vas a triunfar Como la Coca-Cola Porque es que no vas a volverte A comprar unos flashes En la vida Yo me he comprado Seis flashes Estos van a ser los últimos O sea que Es un poco eso Lo que dice Bu Puede ser un poco Bueno, bonito y barato Yo el bueno se lo quitaría Y el bonito depende del flash Que es lo que A ver, yo Tengo mucho Es que últimamente Cada vez tengo más Tengo más problemas Y tengo más problemas Porque le he visto las costuras A los chinos Porque al final He tenido que comprar Flashes nuevos Si no te dedicas a esto Y no puedes Recuperar la inversión Pues vamos a tener el problema De que Jo No me puedo gastar 15.000 20.000 euros En un equipo de estudio Por gusto Que a lo mejor sí Y con Broncolor Sergio pasa lo mismo Con Broncolor También estamos hablando De mucho De mucho dinero Estamos hablando De mucho dinero No me meto en si es caro o no Porque yo no creo que sea Caro caro O que sea Realmente Tirar Excesivo O tirar el dinero Pero es mucho dinero Pero Ojo Vamos a contextualizar Yo no estoy diciendo Que Si compráis Godox Vuestras fotos Van a ser una mierda Yo lo que os estoy diciendo Es Que a lo mejor En dos años Tenéis que comprar A nosotros Porque nos rinden bien Porque está la bombilla Quemada Que a mí se me ha quemado Todos los flashes Que he tenido Se me han quemado La bombilla Todos Todos los flashes Que he tenido A los dos meses Tenían la bombilla De flash Quemada Porque yo los trato De forma muy intensiva En mi estudio Para un aficionado Que no le vaya a dar Mucho uso O que realmente No vaya a recuperar Su dinero Haciendo trabajos Pues Adelante Adelante Y vais a poder hacer Unas fotos Si os lo ocurre Es increíbles Yo lo he hecho Pero Tiquitiquiti Es la putada Entonces claro A mí me sabe mal Recomendaros Unos Godox O unos chinos Solo porque son Para empezar Cuando Realmente os estoy Dando una recomendación Que en dos años Vais a ver Que nos servía Y ahí Me voy a quedar yo Jodido Porque claro Os he dado una Os he dado una Un consejo De algo Que Nos ha servido Lo que Lo que vosotros Esperabais Entonces bueno Mmm Claro El Godox AD200 Lo probé Lo he probado Porque tuve un alumno Que tenía un par De AD200 Y estuve Y estuve usando Y estuve usando AD200 Bastante Con este alumno Y Y bueno Tenían su apaño Lo que pasa es que tienen El problema De adaptación De montura Al final Es como Es raro Es un flash raro Si solo tienes esos Pues igual tiras Igual tiras bien Pero bueno Es un poco Al final Si te sirven adelante Si te sirven adelante A ver Que estoy viendo Por aquí Yo he trabajado Con Godox Porque en mi país No se distribuye Profoto En Panamá Se maneja más Godox La calidad de Profoto Si es superior Yo creo que todos sabemos De lo que estamos hablando Pero Pues a veces Te vas a un lado A veces te vas al otro Y Yo Cuando compraba Cuando tenía Godox Y cuando tenía Jinbei Yo me llevaba súper bien Con los de Profoto Los de Profoto me decían Tú cuando quieras vienes Y yo les decía Sí, sí Pues espera sentado Tal cual os lo estoy diciendo Y si hay por aquí Alguien de Innova A lo mejor Esta conversación La he tenido con ellos Y lo puede confirmar Y al final Llegó un momento Que les dije Oye ¿Cómo lo veis? Y dijeron Ven a mis brazos Y ahí fue donde Un poco ya Pues estuvimos Estuvimos hablando Hablando tranquilamente Porque ha sido Una inversión muy fuerte Pero claro Yo he estado mucho tiempo Usando otros flashes Con Jinbei Que preguntaban por aquí Gracias Nicolás Con Jinbei El problema es la distribución Que en España Está muy complicada Porque el equipo no llega Porque el material no llega Porque tal Son un poco la misma gama Los mismos productos Son muy parecidos Porque no son los mismos fabricantes Son productos diferentes Pero que más o menos En producción o en gama Están ahí Pero la distribución Es muy complicada No tienen buena distribución Porque es muy difícil Organizar el 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 contacto España-China Es súper complicado Y es el problema Que yo tuve con Con Jinbei Justamente por eso Porque la conexión España-China Era súper complicada Súper complicada Y el comentario del V1 Que salió en Twitter Pues realmente Fue un poco Fue un poco Pues esa 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 charla Que tuvimos De que Había gente Que decía Que era lo mismo Y ¡Jo! Lo mismo no es Lo mismo no es Entonces Que no es Que sirve Sí puede servir Pero de nuevo Te vuelvo a decir Lo mismo no es Y ahí estábamos Peleando Con eso ¿Qué opinas De los retratos Diferentes Tipo Platón? Me encantan A mí Platón Me encanta Es un tío Que tiene un Rollo Que tiene un rollo Súper Súper Uf ¿Cómo te lo digo? Hace una fotografía Muy trascendental Me encanta Si no sabéis De quién estoy hablando De Platón Hay un documental En Netflix Que se llama The Abstract Ay no me acuerdo De cómo se llama El documental Pero si le buscáis En Google Lo vais a encontrar Platón documental Y saldrá lo que es Lo buscáis en Netflix Y lo veis Y es Es muy bestia Abstract ¿Verdad? Sí Y Y Mola mucho Mola mucho Sobre todo La filosofía Que tiene a la hora De enfrentarse A A la gente Y a Y a sus retratados Entonces Jo Me gustó mucho Su luz es muy simple Pero es que la luz Más simple Luego en la que mejor funciona Es súper gracioso ¿Cómo ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo pones? A ver Simple Usa un paraguas Enorme Pero Pero funciona muy bien Funciona muy bien Y Y consigue El Consigue El El resultado Que buscas Claro A ver En Amazon Prime Está Nude De David Bellemere Bueno Yo es que De David Bellemere A David Bellemere No le compro la moto Lo siento No me gusta No me gusta ese tío En lo personal ¿Eh? Igual que Platón En lo personal Me gusta mucho David Bellemere En lo personal No me gusta nada Dentro de que sus fotos Pueden estar mejor o peor Si haces un documental Ves a la persona Y ves al Al artista Y el artista Platón Me parece un artista Del que se puede aprender Y David Bellemere Me parece un artista Del que no se debería aprender Supongo que cuando pruebas un Ferrari Ya no te sirve el utilitario Pues mira Yo lo que suelo Este chiste Lo he hecho siempre Lo he hecho siempre 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 Cuando estaba en clase Y les enseñaba los profotos A los alumnos Les decía ¿Sabéis la diferencia Entre un Seat Y un Audi? Me decían Sí, sí Pues esto es un Ferrari Y ya ubicaban ¿El Seat te lleva a los sitios? Sí Hay gente que prefiere comprarse Un Mercedes Porque Conduce mejor Porque O por imagen incluso Yo que sé Pues también También Así que No lo despreciéis Que Un Flash La luz es luz Pero un Flash Es algo más que solo luz Es cadencia Es seguridad Es trabajo Es confianza Son muchas cosas La luz Es luz Perfecto Pero un Flash No solo es un cacharro Que echa luz Jason Lanier Sí Me gusta mucho Me gusta un montón A mí la gente que usa muchos cacharros Me suele gustar Pero porque yo soy un friki De todo esto Cuanta más luces aprendemos a usar Terminamos usando lo mínimo Yo a veces A veces voy por ahí A veces uso Flashes Porque me obligo a usar Flashes En 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 clase Y al final Pues bueno Pues me obligo a usar varias luces Pero hay veces Que si Cuando funciona con una luz Dice Ya lo he conseguido Dice Ya lo tengo No Yo ya he terminado de comer Perdóname Es que estaba Voy más lento Me gustaría preguntarte Por el Sigma AR 85 1.4 Eh Yo es el único objetivo que uso Ahora tengo ahí montado un 35 Por si hago algún autorretrato O hago Hago alguna foto durante el directo Pero Mi objetivo Es el 85 Mi objetivo Es el 85 Y Lleva siéndolo dos años y pico Y lo va a ser Seguramente Bastantes años más Y es el único objetivo Que necesito O sea que Lo mío con el 85 No es que crea que es el mejor Es que estoy enamorado De ese objetivo Así de Así de Así de Claro Os lo Es que Os puedo decir Más cosas Y sonarían A cochinadas Mi objetivo es el 85 Lo puedes poner en mi lápida Exactamente ¿Cómo podría trabajar de freelancer? Esta pregunta es Esta pregunta es muy gorda Esta pregunta es muy gorda Uf Es que ¿Cómo ¿Cómo hablo yo de esto? Así Así de a poquito Pues Tienes que empezar Montando tu propio negocio Tu propia marca Tienes que empezar Montando tu propio porfolio Yo creo que eso sería Lo más principal Si montas un porfolio Ya Puedes empezar a trabajar Presencia en redes O empezar a trabajar Contactando clientes O buscando Entre tus conocidos Amigos Gente que te pueda dar Trabajos O que te pueda Que te pueda dar Ayuda O posicionarte con gente Hacer un poquito De networking Pero necesitas un trabajo Que te Que te respalde Y eso es un porfolio Y eso te lo tienes que hacer tú Ahí ya No hay No hay excusas Ni hay medias tintas Esto va así De las del estante Friki Si Larrando no y no valen Tomo nota Lo sé Lo sé Lo sé Bueno a ver Ahora cambiaré De nuevo Si eso Cuando conecte Pia O Luego más tarde Me volveré a cambiar Y luego por la Y luego por la noche Más que nada Por Por Porque al final Estoy aquí sentado Y estoy un poco también ¿Qué opinión tienes De la nueva Canon R5? Lo poco que se conoce De ella Claro Con lo poco que se conoce De ella Yo es que soy muy de sensaciones Yo necesito tocarlas Entonces Una vez hice Una preview De De la Nikon de 850 Porque tenía muchas ganas De tocarla Pero Si no la tocas No sabes hasta donde Puedes llegar Entonces Ahí Yo necesito tocarla La ponen muy bien Yo creo que va a ser O Canon está intentando Que sea Una nueva Patada en la Patada en la puerta O un nuevo puñetazo En la mesa De Canon Para volver a remover De nuevo Todo el Todo el mercado Ojalá lo consigan Ojalá sea la cámara Que dicen que es El papel para imprimir Fuji Mate Eh Me he perdido un poco Josemi No sé si hemos hablado De esto tú y yo Pero A ver Fuji El papel de Fuji Está muy bien Es el que se suele usar Es casi un estándar Yo prefiero mate Que brillo Eh Si me meto en brillo Prefiero que sea el metálico El Kodak metálico Pero Pero bueno El Fuji mate Está muy bien Si Muchas gracias Roberto Roberto Carlos Muchas gracias Eh Empezar con una modelo Que no sabe que va a hacer Desnudo Ni si es mayor de edad Tocando a más no poder Es que a mi me pasó lo mismo A mi me pasó lo mismo Eh Si Mira En la descripción Josemiguel ¿Has pensado dedicar esta noche Alguna hora concreta A temas concretos? Si Abajo en la descripción Hay un enlace a mi web Garci.es barra Eh Directo 24 horas youtube O algo así Hay un enlace abajo Con la programación Vais a poder ver Que es lo que Que es lo que estoy haciendo Os recuerdo también Tengo un montón de mensajes En instagram Y no voy a poder verlos todos ¿Vale? No voy a poder verlos todos Voy a intentar ir compartiendo cosas De De Compañeros que 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 están aquí Compartiendo cosillas Pero seguramente esto lo compartiré luego Y no estoy viendo mucho Pero en mis historias En mis historias Si tiráis un poquito para atrás Aquí Aquí Tengo Una historia Para que hagáis Donaciones a Cruz Roja Española Si queréis Si no queréis Oye Nada Pero Ahí tenéis una historia Todo lo que se done ahí Llega para ellos Se han recaudado 5 euros Muchísimas gracias Oye 5 euros Es más que nada Joder Muchísimas gracias Pablo Jo Agradecer en tu historia Muchas gracias por apoyar a Cruz Roja Española Voy a hacer una historia Muchísimas gracias Estoy aquí haciendo un directo 24 horas Y he visto que estáis empezando a hacer alguna donación Muchísimas 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 gracias Porque Al final cualquier cosilla Aunque sea poca Ayuda Y así hago yo las stories ¿Qué os parece? En fin ¿Qué os creéis? ¿Que no ibais a ver stories en directo? Ay Tengo una persona aquí esperando En el chat En el zoom ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Hola! ¡Hola! Soy Garci ¿Cómo estáis? ¿Qué tal tío? Pia ¿Serías capaz De poner el móvil En horizontal? Uf Esto ya A ver Bueno Creo que sí Se puede Maravilloso Espérate un segundo Maravillosísimo Vale Genial Os estáis viendo Vosotros mismos No flipéis No pasa nada No, no Nos vemos Te vemos aquí también Vale, vale 24 horas en directo Conmigo Es que esto es una locura Mirad Mirad Justo encima de vosotros Justo encima de vosotros Veis Que faltan Me quedan 14 horas y media Madre mía Esto ya está hecho Esto ya está Claro Lleva 20 horas ya 20 no 20 no Llevo casi 10 Llevo casi 10 Sí, sí, sí Pero bien Pero bien Estoy aquí hablando con Ahora mismo Hay conectadas 172 personas A tope Estoy aquí Pues charlando un poco con ellos Gente que dice que es Canon Que está viendo a ver para comprarse la nueva cámara Estamos hablando de iluminación Estamos hablando de todo el friquerío que tengo aquí montado Molaría un montón Bueno, os presento Pia ¿Cómo se dice? ¿King o Queen? Como quieras Porque te harías King Pero todo el mundo dice Queen Es que Queen mola un montón Sí, es más A ver Es más artístico Y es reina Y luego está Nino Del Pozo Que aquí está también ¿Lo ha escrito bien? Nino del P Me sale Nino del P Y ahora poco a poco va saliendo Ahí Perfecto Nino del P Oye, ¿cómo estáis vosotros? ¿Qué hace que no hablo con vosotros un tiempecito? Pues bien, ya, bueno Ya con ganas de salir de la cueva un poco Con ganas y no Con ganas y no Con una situación ahí rara Es que estamos un poco todos igual Con ganas y no Es complicado Es complicado ver esto Porque claro Yo esta semana He tenido un poco de crisis Porque Como estábamos ya con el tema De vamos a desescalar Yo me he puesto nervioso En plan de Ay, desescalamos ¿Cómo? Pero ya Pero ¿Cómo lo hacemos? Pero lo vamos a hacer bien Pero Y me ha dado estrés De que De que por Por querer salir Lo hagamos mal Vuelva a ver un rebrote O No tengamos cuidado Y el estrés que supone eso Me ha dado un poco de desazón Yo creo Yo creo que ese es el estrés ¿No? Que el quiero y no puedo Es lo que te El estrés este Que se causa De Si La sensación De la mayoría De la gente Con la que hemos hablado También ¿Verdad? Estamos todos un poco Estamos todos un poco Tenemos muchas ganas De trabajar Todos Por el tema económico Y tal Que Es importante Y tal Pero a la misma vez Es lo que dices tú Lo que vamos a hacer bien Se va a llevar a cabo bien Bueno Se tendrá que llevar a cabo Luego si sale bien o no Pues Si sale bien Se verá Todos estaremos contentos Y pensaremos Que hemos tenido Que hemos sido precavidos de más Y que no hacía falta Y si sale mal Volveremos de nuevo todos a decir Que Pues que esto no se ha podido prever Y que tal Y que nos tenían que haber encerrado Pero bueno Por lo menos Por lo menos Ya estamos acostumbrados a la cuarentena Si sale mal Si Ya nada más que volvemos a lo mismo Eso es verdad Eso es verdad Que rollo No sé si veis abajo los comentarios O salen muy pequeñitos para vosotros Ah sí Muy chiquitos Pero alguien está diciendo Me flipa la camiseta del chico de pía Ah pues mira Te digo que esta además es de nuestra marca Ah esta es la de Entesoft Esta es la de Entes Pues voy a dejar A ver Voy a apuntarme Mira Ya lo voy a hacer bien Lo voy a hacer bien Lo voy a hacer bien Camisetas guapas ¿Vale? A ver Entesoft Tiene ojefazo Menuda camiseta Mira que equipazo Que más Ah mira Esa salió A ver No veo nada Lo voy a dejar ahí La dirección Del Instagram De esta gente Para que veáis Las camisetas Y las cosas que tienen Que tienen cosas muy chulas Yo ya estoy Yo ya cumplió Así que ¿Vuelveis al estudio? ¿Habéis pasado por el estudio? ¿Abrís el once del estudio? Pues no hemos pasado En teoría Abrimos el once Si Madrid pasa a la fase uno Como seguramente no pase Como no pasaremos Seguramente iremos al estudio Para empezar a preparar Y adecuar todo el espacio Para limpiar Que habrá que limpiar Porque tendrá dos meses De polvo acumulado Y para empezar a comprar Cajas de guantes Gel desinfectante a litros Mascarillas Y desinfectante Y todo Para todas estas cosas Esa va a ser un poco Lo que vamos a hacer esta semana ¿Qué abrimos? Pues empezaré a hacer sesiones Y empezaré a grabar vídeos Que no abrimos En teoría yo estoy Tengo el estudio abierto Con cita previa Viene alguien A recoger algo O a Algo puntual Y pueden venir de uno en uno Pero claro Un estudio de fotografía Eso A menos que vengas A recoger fotos No tiene mucho sentido tampoco Con lo cual es complicado Es complicado Entonces Trabajaremos en eso En adecuar En colocar Y en Y en disponer todo el espacio Para cuando Podamos abrir ya Con aforo limitado ¿Que nos abren el lunes? Pues el lunes ya podría Empezar a venir gente Que seguramente Yo tengo sesiones Yo tengo reservas de estudio Pero alificadas Para el domingo Pero si no pasamos A la fase 1 Se tendrán que retrasar Esa es un poco La norma que tengo Entonces ¿Que abrimos? Empezamos a grabar Y empezamos a grabar Con gente ¿Que no abrimos? Empiezo a grabar yo solo Tengo algunos vídeos Para grabar yo solo Es que aquí No puedo grabar Porque necesito Mucha más producción De lo que tengo aquí Y al final Estás en el estudio Estás donde va Donde está realmente cómodo Claro Bueno Es que la mesa La mesa O sea Esto lo he hecho antes Pero es que fijaos Yo tengo una mesa Súper chiquitita Súper estrechita Claro Súper chiquitita Claro Escritorio De casa Compara esto Y tú lo sabes Compara eso Con la mesa Que yo tengo En mi estudio En mi oficina Nosotros nos hemos improvisado Aquí también Al final Nuestras salitas de creación Pero claro Venimos de estar trabajando En el taller Igual Tenemos aquí Ah mira Un poco nuestro A ver Claro La mesita de Mi sección Que es una mesita Como la tuya Que aquí estoy Tendo mis trabajitos Mientras tanto Y bueno El tiki tiene aquí Su mostrador Que se ha puesto Su mesita Y aquí vamos Tirando Pero claro Al final Te adaptan No hombre Claro No te queda otra No te queda otra Para que la gente Pero no puedes Hacer cosas grandes Para que la gente Se haga una idea De De lo que De lo que estamos De quienes soy Vamos Básicamente Aunque es una cosa Muy tonta Pero os voy a Poner por aquí Y voy a tirar Algunas de las fotos Que hemos hecho Pues mira De un curro Que hicimos juntos Que lo puse En el canal Pero bueno Que podéis ver Un poco El curro Que hacen ellos Aquí tenéis Una de las fotitos Esto lo hicimos Con ella Con Pía Y con Nino La parte La parte de Prostéticos Es más Es más Tuya Nino ¿Verdad? Bien Y el maquillaje Este Maravilloso Beauty Pues De la amiga Pía Que también Tiene un rollo Además Tú lo sabes Pía que yo soy Muy fan tuyo Hay una cosa Que me encanta De tu curro Y es Es que quiero ampliar Un poco más Aquí Y es El Brigi Fan del Brigi Fijaos Que maravilla Y esta foto No está Voy a ver si puedo A ver si puedo colgar Una foto Que sea En alta resolución Que no sé si No sé si la va a coger O va a petar El XSplit Me la voy a jugar Pero es que Me encantaría Que pudieran ver Estas fotos A A Alta resolución A ver si A ver si lo consigo Son de este año ¿Verdad? Sí Cuando hicimos esto Pues esto fue Yo creo que A principios de año No sé si fue En enero O febrero O algo así Uy Se corta ¿Eh? Dadme un segundito Dadme un segundito Venga Que Peta Peta la Peta la Peta la cámara Peta la cámara Estoy un poco Estoy un poco Cabreado con la webcam Porque no me está funcionando bien Lleva ya 10 horas Con fire Ya Bueno pero Oye Que Debería estar Debería estar Debería tirar O sea que Vale Ah mira Sí Sí que ha cazado Sí que la ha cazado A ver Entonces Voy a hacer así Eliminar Eliminar Ay bueno No sale muy bien De color Dame un segundito Dame un segundito Mirad Plicky Ahí Y ahora sí que podemos hacer la de Que se vea Muy grande Porque me encanta Voy a hacer aquí un Primer planito Es un fotón Y aquí ya puedo ampliar Todo lo que me dé la gana De hecho puedo hacer esto Ay Que guapo A ver Hasta aquí Y puedo ampliar Ya no puedo ampliar más Y queda preciosa La piel Con Como se integró La prótesis Quedó muy muy bonito Es que flipad O sea Es que flipad Cómo está la integración O sea Es una maldita Barbaridad La piel preciosa Es una barbaridad Ahora sí os voy a enseñar Fotos más Más pequeñitas Esta Fuera Para que las veáis Y este es el curro Además Hacéis súper buen equipo Eso Ya os lo dije Ya os lo dije Y hacéis Súper buen equipo juntos Porque os compenetráis Muy bien Qué gracia que haces Y os complementáis Súper bien Estamos Estamos acostumbrados A la convivencia Nada Pero eso está guay Eso está guay Está de aquí En el centro Sí Esa mala Esa mala Es de una captura Qué chulo Yo aquí estoy haciendo Yo aquí estoy haciendo Un poco el mamarracho También Qué bonito Me parece la misma Me empujo de nuevo Para que nos veamos aquí todos Y Y Y vemos aquí cositas Voy a ver si están Comentando aquí cosas Están por aquí diciendo Que hacéis magia No Con mesas más pequeñas Y menos material Has hecho magia Bueno Bueno eh A ver Qué pasa A ver Alucino con esa sesión Es que fue un currazo Es que fue un currazo Yo Yo ahí tengo que decir Yo ahí tengo que decir Que lo único que tenía que hacer Era no cagarla Porque el curro Y aparte Tu compañera No me acuerdo De su nombre ahora mismo Snow Blanca Snow Blanca Hizo un videomontaje Muy 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 bonito Muy chulo Muy 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 chulo El vídeo que se hizo Fue una gozada Fue una gozada Fue una gozada Y bueno también Fue una gozada de día A nivel de Sí Y luego a nivel de curro Aparte de estas De estas De estas movidas Tupia Curras un montón También en publi Y en moda Y estas cosas Yo mucho publi Y luego también social Pero siempre Yo mucho publi Refuerzos de series De televisión De cine Y Y tú Nino Y Nino Un poco Y no directamente En taller Taller Cine Y series Y public Y lo que caiga Lo que tenga efectos especiales Y lo que tenga Lo que requiera props Pero audiovisual Claro A ver tema audiovisual Sí Y como Dime Dime Precioso 2019 Pre-coronavirus Que menos mal Que tuvimos ese año Porque Porque vaya tela ¿Cómo está la previsión? Por cierto Contadme un poco Pues no se sabe nada La verdad Porque bueno Como todos sabemos El BOE pone Y escribe muchas cosas Pero luego a la práctica De momento Nosotros No hemos recibido Bueno Él ha recibido La ayuda de autónomo Sí Y ya Y con eso Es con lo que estamos Sobreviviendo los dos Porque a mí Como yo estaba Más de temporal Que a mí me dan De altas y bajas Por días Y ya está No estoy ni contratada Ni Ni estoy de autónoma Ni nada Entonces Claro Bueno Yo he hablado Con mi mujer De Garci Con el señor Que me ha estado Contratando todo el año Y tal Y está en su casa Dibujando Está en casa Todavía está esperando A ver que luego Cuando Claro Se nos paró Teníamos una película Que habíamos arrancado Ya hacer los efectos Se nos paró El día justo antes De que pasara El estado de alarma Él venía de una reunión Que teníamos una serie Igual entraban A una serie de Netflix Americana Que teníamos que hacer Mazos de efectos especiales A nosotros Nos había salido Nuestra primera película Que estaba En proceso Como jefe de equipo Se ha parado Teníamos un videoclip En Barcelona También La semana siguiente De que empezara todo esto No sabemos nada De nada Se nos frenó Todo el seco La verdad Y de repente Pues ahora no sabemos Si lo aplazan Y arrancaremos En algún momento Que suponemos que sí O ¿Qué va a pasar? O si ya hasta Después de verano A lo mejor No sabemos nada De nadie No sabemos Pensamientos que yo tengo Por ejemplo El tema de que Bueno Como nosotros Trabajamos directamente Cara a cara Con los actores Y actrices Igual ellos Como tienen Sus seguros Son De altos riesgos Y tal Pues como que igual Hay muchas cosas Que no se van a poder hacer Y hay planos Que no se podrán hacer Y escenas Que se quitarán Y muchas cosas Que no sé Pues son las cositas Que te rondan la cabeza De nuestro curro Se pondrán prótesis Habrá maquillajes De cuatro horas Se permitirán Hacer caracterizaciones Completas Eso es complicado Hombre Eso es muy complicado Porque cuatro horas ¿Sabes? Porque además Es que vosotros Tenéis que estar Muy 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 cerca De la gente Claro Hombre Y tan cerca Que hay veces Que tienes que estar así ¿Sabes? Porque imagínate Que te piden hacer Un envejecimiento Que se piden muchísimo Que son Que son maquillajes Que son Muy comunes En el cine Los envejecimientos O heridas Pues tonterías Heriditas Ambientación Que hay veces Que tienes que estar Pues mirando Detallitos superfinos Que tienes que estar Pues prácticamente encima Claro Claro Y eso Entonces Pues esas son las cositas Que se te viene aquí Que dices tú ¿Vendrá la era digital Otra vez Y harán Jar Jar Binks Por un tubo? ¿Sabes? Porque de hecho Es que una de las Tendencias Se estaba mejorando La tendencia De no usar tanto CGI Y utilizar efectos Más clásicos Se estaba volviendo Desde el tema De Gracias A Marvel Y a las últimas De tal Todo el tema De la caracterización Estaba volviendo fuerte Porque se había visto Que realmente O sea El tema orgánico No es lo mismo Hacer un bicho Por ordenador Que hacer un bicho Orgánico Y luego meterle Pues una ambientación Y un background CGI Que es necesario Entonces Se estaban llegando A apoyar De una manera Super orgánica Tanto El tema orgánico Buenas Te saludan Como el tema De ordenador Digital Y la verdad Que estaba un fire Y ya todo era práctico Y todo lo querían En Todo lo querían En prótesis Todo se quería tal Y ahora Pues Pues no lo sé Claro Bueno Bueno Vamos a ver Es lo que te dices también Está en los seguros Que a lo mejor Simplemente Pues sirve para cubrir Aplazar Y continuar Cuando Cuando se quiera O sea Cuando se pueda Quiero decir Pero Pero va a ser complicado Va a ser complicado Y bueno Lo que sí que estamos haciendo ahora Es mucha piña Con otros compañeros De profesión Y amigos Claro Con gente con la que Trabajábamos habitualmente O con las que nos pasábamos Trabajos y tal Que sabemos que más o menos En el nivel de trabajo Estamos igual Y Y bueno Pues nos vamos aconsejando Pues mira Se me ha ocurrido O he visto este sitio Que podemos pillar Entre todos 25 cajas de desechables Para que cuando nos lleven Para currar Tengamos nosotros Qué guay Claro Nuestro propio material También Porque ahora Claro Ahora Para empezar Tenemos que volver A hacer otra inversión Gorda De cosas nuevas Que nos van a pedir Que nos van a exigir tener Totalmente Totalmente O que por lo menos Aunque no nos exijan tener Van a ser un plus A la hora de que elijan Un equipo u otro Medida de seguridad Y ofrecer un servicio Y todo ese tipo de cosas Yo Cuando vengáis al estudio Lo primero Pistoletazo en la frente Con la Con el termómetro Y Eso es lo primero Eso es lo primero Plum Y luego Mascarillas y guantes Pues como para empapelar Todo el Todo el estudio Esto va a ser así Bueno Nosotros no estamos comprando Unas maquinitas Para Para desinfectar En set Para tener nuestra brocha Siempre limpia Uno Unos palitos de UV lights Para desinfectar Las paletas De maquillaje O sea Todo Pues ofrecer un servicio Dentro de lo más Sí Bien Lo mejor Claro Un plus De seguridad Y de higiene Que ya O sea Obviamente Siempre teníamos Una higiene Ya bastante Extrema Porque al final No deja de ser Que estás trabajando Con las caras Con las mucosas Con las Pues eso Con las caras De un montón de gente Que no te apetece Que haya pasado Lo mismo Por la cara De otro Que no conoce De nada Pero va a haber Que va a haber Que hacerlo Más evidente Quizás Ese va a ser La Esa va a ser La cuestión Sí, va a haber que llevar Este tipo de Aparatitos Claro Está por aquí Mi tatuador Búho Diciendo que En su sector Están adquiriendo Ozonizadores de aire Y agua Para nebulizar Claro Que eso también Al final Pues hay que Hay que trabajarlo Hay que trabajarlo Nosotros al final Como no tenemos Contacto Con sangre herida Están Pues las medidas Las medidas de higiene Tampoco Tienen que ser Ya O sea Lo del Ventilador O sea La La máquina Esta De ozono Y tal En teoría Deberían ponerlo Las Las productoras Claro Sí No No vamos a andar Nosotros también Con la máquina De solo Te imaginas El chiringuito Madre mía Venimos a maquillar Aquí Madre mía Madre mía Qué locura Sí Sí Al final Vamos a tener que adaptarnos Nosotros en el En el estudio Lo que Lo que hemos diseñado Bueno No es Se ha escrito Un protocolo Para nosotros Interno De tres folios De tres páginas Y luego hemos hecho cartelitos Y cosas Y vamos a establecer Una entrada Y una salida En el En la oficina Local tres Y el local cuatro Vamos a hacer que Solo se puede entrar Por la entrada Y solo se puede salir Por el plató Claro Y así Siempre va a haber El mismo Ritmo de gente Y en el camerino Solo puede En el camerino El fotógrafo Prohibido No puede estar Que se joda Claro En el camerino Solo Modelo Y maquilladora Dos personas Máximo Que se tienen que cambiar Una agencia de modelos Que me ha preguntado Cuando vuelvo a abrir Porque tienen Trabajos pendientes Para hacer sesiones Y tal Me han preguntado Cómo lo voy a hacer Y me suelen traer Los modelos De tres en tres Yo ya les he dicho O sea Les tengo que escribir Para decirles Que de tres en tres Que uno Imposible Más uno Más uno En la misma Franja horaria En la que antes Hacíamos los tres juntos Pero Pero va a ser Más complicado En ese sentido Sobre todo Para nosotros Para mí Y para ti Supongo que bueno Cuando hagáis Cuando tú trabajes Haces el maquillaje Etcétera Yo no entro A ver cómo vais Yo os pego un grito Claro Os asomáis Os veo de lejos Y volvéis Va a ser un poco así Yo creo Pero Aquí el silbio de pastor Aquí Claro Pero va a ser mejor Va a ser menos que nada Mira No me dice Que ahora puede hacer un meslos En fin No porque como ha ido A comprar Pues Ella como buena enfermera Cuando sale de la calle Sea para lo que sea Se ducha Los protocolos de higiene Los estamos cumpliendo Que yo estoy agobiadísimo Ya Nosotros igual Nosotros la verdad Que también Nos hemos Además Nos hemos acostumbrado También porque Aposta Cuando nos toque currar Vamos a tener que estar Todo el rato A veces Claro Toda la ropita afuera O a limpiar Toda la comida que entra La lavo La friego Todo Todo Y aparte que bueno Te acostumbras Y ya está Y es lo que hay Y si es que nos tenemos Que adaptar a esto Él no se va a adaptar A nosotros Totalmente Si hay que Pero hay que Hay que verlo Voy a Voy a A ver Una cosita Vale A ver si A ver si Invitamos aquí a alguien Así que bueno Nos iremos adaptando Pero yo tengo Muchísimas ganas De volver a De volver a De volver a veros También de currar Pero sobre todo De volver a veros También En cuanto podamos abrir La fase 1 No solamente Se puede abrir El estudio Sino que La terraza De abajo Del local Del edificio Abre Entonces Y nos podremos Tomar una caña Por Dios Exactamente De eso estamos hablando De las cañas De las cañas De la terraza De las cañas A metro y medio De las cañas En la terraza No, escucha Podemos Podemos beber Al 30% De nuestra capacidad Pero podemos Pero podemos Pero podemos Beber más del 30% De nuestra capacidad ¿Eh? Dios Yo puedo beberme Todo lo que entre Dios mío No, no han traído nada No han traído nada Las máquinas de ozono No son Las máquinas de ozono No son Virucidas Solo están certificadas Como bactericidas Es un apoyo Quiere decir Claro Nosotros Garcita Limpiamos Todos nuestros productos Con alcohol El día a día Incluso Sin que pasara esto Todas nuestras brochas Las limpiamos Con alcohol Además Alcohol Del 99% Nosotros trabajamos Con unos tipos De alcoholes Que son Bastante fuertes Y Tenemos que limpiarla Todo 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 Ya era un ritual Antes de limpiarlo Todo con alcohol Tanto los aerógrafos Como las brochas Las paletas Toda Porque Aparte Trabajamos también Con pegamentos Con no sé qué O sea Que son todo Al final También productos Muy Muy químicos Y de manualidades Por decirlo así Pero para la piel Específicos y tal Y al final Todos nosotros Lo que no lavábamos O sea Yo por ejemplo Mis brochas Y mis pinceles Para maquillaje normal No usaba solamente Agua y jabón Porque a mí El agua y jabón No me tío Nada O sea Es como si me lavo Si no me sirve Para la cara Lavarme con agua y jabón Para desmaquillarme Obviamente no va a servir Para mis brochas Que llevan más acumulados Sí, sí, sí Entonces Es agua, jabón Y luego siempre alcohol Y si algo no se iba Con alcohol Acetona Acetona Y si no Tolueno Ya disolvente Esos que te atacan Mirás Mirás quién Mirás quién ha venido A ver A ver No la veis No Esperad Activa el micrófono Chica Pelirrosa Mi pelirrosa Favorita Que no sabía Si me estaba oliendo bien Es que He tenido que huir Del salón Porque estaba Juanlo haciendo Un directo Y Tengo que marcharme Claro, claro, claro Voy a ver si puedo A ver si puedo Poneros aquí Aquí a todos Voy a ver si puedo Hacer aquí Como pilotas De los programas estos Voy a ver si puedo Hacer una movida rara Que es A ver Hacer esto No No, esto no es Esto no es Voy a intentar Otra cosa Bueno, lo podéis dejar así Y así la vemos Sí, sí, sí Es para que Para que Para que la pantalla No esté cambiando Todo el rato Bueno A ver Es que no puedo poner Aquí Yo no puedo mover Aquí los participantes No me puedo poner yo Má o menos Má o menos Pues nada Estaba hablando De que tenía ganas De verles Y me he acordado De ti También Y he dicho Yo tengo ganas De que nos juntemos La chupipandi Jo, yo tengo Muchísimas ganas Y hacer Y que hagamos Alguna cosilla Había pensado Pasé que Diez minutos Tampoco nos va a dar tiempo A pensar alguna idea Pero bueno Yo igual luego de madrugada Igual me pongo ahí A buscar por Google Ideas y cosas Y Para Para inventar algo Y que Nos juntemos un día Y lo hagamos Nosotros llevamos Nosotros llevamos Veinte No Cuántos Cincuenta días Planeando cosas O sea Es como Pía Y si hacemos esto Y la otra Y ni no Y si hacemos esto Y no Y si hacemos el otro Pues vamos a hacer esto Pues no Y es como Dios mío Vamos a explotar De todas las cosas Que queremos hacer Encima es que vaya dos Que os habéis ido a juntar También te lo digo Claro lo que no se le ocurre O sea A uno se le ocurre Tirando a su Historia Yo bichos Y ella cosas bonitas Claro Y si hacemos bichos bonitos Pues guau Qué guay Qué guay Qué guay Pues eso Que Simplemente decir Que tengo mucha gana De veros Que os echo de menos Me voy a poner Me voy a poner De hecho Vamos a enseñar Unas cositas Que hemos Que nos hemos ido haciendo Venga Mira Coge tu tutece No Todavía no Yo he estado haciendo dientes Qué guapo Lo vi en Instagram Es que se mola muchísimo Qué guay Porque quiero hacer Como mola Me parece lo más Qué pasador Aquí Y aquí tu amiga Bueno Y esto es Para una sesión De fotos Que son Unos hombros Son unas prótesis Para unos hombros De un modelo Que es así Muy alto Y delgado Y estupendo Él Entonces Pues nada Como ya es Huesudo Y tal De por sí A la que Le vamos a Poner Así Para que sea Más prominente Todavía Qué guay Es como Maléfico Pero eso son Claro Te iba a decir Son prótesis Rollo maléfica O lo que hicieron Con Lady Gaga Para el Born This Way Por ejemplo Porque yo no sé Qué es Lady Gaga Si cuando digo Que les echo de menos Es por algo Es por algo Ay Dios mío Pues nada Hemos estado haciendo eso Orejitas Bueno Lo que teníamos preparado Que tenemos aquí Las frotas Bueno Yo estoy deseando Hacer algo así Con rollo Eso Orejas De Picudas De elfo Cosas así Como súper locas Sí, sí, sí Tenemos hechas Las caretitas Estas Que íbamos a poner Unas prótesis Para hacer de pantera Como mora Esto es para Lo del videoclip Es de que están pendientes Pero bueno Ya veremos Mira Es precioso Es una pasada Mira Está diciendo Dice Búho Que Nino sería El típico colega Al que le estaría pidiendo Cosas todos los días Todos los meses Un encargo Y me quedaría sin pasta Y Nino estaría diciéndote Pues venga Qué cosas más chulas Estas cosas que estábamos Ya deseandito hacer Y que a ver cuándo Coño Nos dejan ya Yo conmigo ya sabéis Que lo único que tenéis que decirme Es Oye Aeroa Vente Y yo voy En cuanto En cuanto nos podamos tocar Y podamos juntarnos En un mismo sitio Ya sabes que te vamos a hacer Un Te vamos a hacer Un molde de toda De toda Ay sí por favor Para tenerte Para hacerte cosas Y que no Y que no juegan a medias Que esta gente juega Juega duro O sea si dicen Que te van a hacer algo Te lo hacen Y a las pruebas Me remito Voy a buscar Mira Antonio Yo la última vez Que recibí un mensaje De Pia En el que me dijo Vamos a hacer unas fotos Con Antonio Que es un body paint Y dije Ah vale Y dije Guay ¿Cómo va a ser? Y me dijo Pues en negro Y ya verás Y te dije Oye que al final ¿Qué vamos a hacer con Pia? Y tú Ah ya verás Va a estar muy guay Nunca nadie me dijo nada más Y yo llegué allí Y pasaron cosas Y pasó esto Pasó eso Efectivamente Y pasó esto Y pasó esto Y pasó esto Y pasó Y le eché toda la pintura Así Y allí nadie se quejó Aquello fue todo maravilloso Todo fluía Oye Y lo bien que quedó ¿Qué? ¿De eso no se habla? Jo La verdad es que Cuando no lo veo Más me gusta Es precioso De eso De eso No se habla Mira que Además A mí me flipó Es que ¿Qué pasaba? Aparte que luego Las fotos también Quiero decir Una cosa Que es que las tocó Noe Y Aunque tuvo poco que hacer Y esas manos Escucha Se nota Es que las manitas de Noe Son magia Oh La acabo de limpiar Vale, vale Entonces no Gel limpia manos Se ha encontrado Noe Gel hidroalcohólico Gel hidroalcohólico Ya estamos Esa foto quedaron brutales Sí A mí me flipa De hecho Muy bonita Muy bonita Es que esa foto La foto La tiene por todas partes Es muy bonita Yo esta Yo te tengo De fondo de pantalla De mi móvil también Yo esta foto La tengo en La tengo en mi escritorio La tengo de fondo de pantalla De mi ordenador Y la tengo en el estudio A un metro de tamaño A noventa Es que es tan guay Mola mucho Esa foto mola mucho O sea que Mola mucha pasada Poca broma con esto Poca broma Pues nada A ver si pasa esto rápido Y repetimos Hacemos locuras Que luego son magia Sí Sí, por favor Ahora se puede incorporar Como moda también La mascarilla Y hace cosas súper chulas Con mascarillas Es que es verdad Sí Es que esto se puede hacer mona De todo lo malo Se puede sacar algo bueno De hecho con Pia Hablamos mucho Que la mascarilla Será un complemento Que a partir de ahora Se ponga en la moda Y sea parte de nuestra tal Y ahí Peña Que está haciendo mascarillas Bastante guapas ¿Sabes? Hay cosas muy chulas Tío, muy cañeras Es cierto Es cierto Es cierto Es que es guay También Se van a empezar a llevar Las mascarillas Como elemento de moda Y habrá pasarelas De marcas súper gordas Que hagan mascarillas Súper Y Ha quedado clarísimo Que esto también te digo Tampoco es Tampoco es nada nuevo Esto Ya lo A ver Voy a volver a cazar aquí Una Una captura De pantalla Aquí De ventana A ver si consigo que salga Vale Esto ya No es tampoco nada nuevo Porque esto ya En Mortal Kombat Ya lo hacían ¿Ves? Esto ya Efectivamente Esto ahora es moda No, no Pero todo va a ser un Fatality ¿Sabes? Sí, sí, sí O sea Esto ya Mira De este rollo Yo Va a incrementar Va a incrementar El caos Y todo Tío Va a ser un rollo Los cosplays De este rollo Van a empezar a petarlo Pero muy fuerte Muy fuerte Una cosita nueva En vez de que vuelvan Los patrones de campana Que lleguen las mascarillas Las mascarillas de campana Espérate Inmortal Inmortal Joe Aquí Todo guapo Aquí Si es que Ya verás Mascarilla con dientes Qué guapo No, pero eso Escúchame Ya Yo llevo pensando Dándole vueltas Ya tengo una cara aquí Que el otro día dije Me pongo a hacer La típica máscara De demonio japonés Con los dientes ¡Ah, me encanta! Eso molaría mucho Porque si la sacas Si la sacas en resina Y la sacas en un material duro Por dentro se le puede poner Un forro Es que eso mola muchísimo Entonces Ya la estamos liando Ya la estamos liando Qué guay Qué guay Están comentando por aquí Que ayer salió un diseñador Que las va a presentar en París Las mascarillas ¿Ves? Y Abel Abel Cerezo dice algo Que no sé si es broma o es serio Xiaomi Ha sacado mascarillas Con filtros intercambiables Irrecargables Creo que sí Porque hacen no sé qué chorrada Claro Que dicho así No lo sé Pero será Ahora esto es una carrera Sí Si al final hay que Ya dentro de poco La sacarán con wifi Y con todo Ya verás Qué risas Aquí hay que espabilar Una carrera En serio Pues dice que sí Sin saber que puede ser Que lo que nos ha traído Este virus Fue el 5G ¡Ja, ja, 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 ja Madre mía Madre mía En fin Pues oye chicos Que lo dicho Que muchas gracias Por el ratito este Por haber Por haber conectado Que Que os quiero mucho Que os echo de menos Y que hay que verse Sí Que hay que verse Copón Porfa Recuerda que el Capitán América Siempre estará contigo Gracias Porque conmigo no Que no me cae muy bien Aquí Yo no Yo el Capitán no Escucha Si se te ocurre Algo para hacer con esto Si se te ocurre algo Tú adelante Que esto ¿Qué pasada? Esto de prop Da todo el pego Vamos a hacer Haremos alguna locura Perfecto Haremos alguna locura Podemos hacer Si puede hacer un body painting De una Dark Captain woman Que guay Y como que Le ha reventado Y le ha robado Y le ha reventado Y le ha robado Ese Captain man Ese Yo Yo tuve en su día Yo tuve en su día La La neura De hacer una julka Que ahora Que se va a poner De moda el personaje Porque Hay una serie Prevista Dale la serie ¿No? Van a meterla en serie Van a hacer una serie De julka Pues oye Pero para eso Necesitas una modelo Que esté fuerte ¿La tengo? ¿O no? ¿La tengo? ¿La tengo? Bueno, sí, claro La chica La chica Hasta que tienes Esa foto tan bonita En el estudio La muchacha esa Que hace que es atleta ¿No? Que La que es Las caraduras Sí Que tiene un fotón Sí, sí, sí Yo creo que sí Estamos hablando de la misma Sí Es un fotón Que tienes ahí Una foto Que es una pasada Que ella es escaladora ¿No? También pasa que es chiquitita Es chiquitita Pero sí Bueno, pero Tú sabes que Es fotografía Se puede Se puede engañar No, no, no Con ella se podría Sí, sí, sí Se podría perfectamente Como era el anuncio Es el de Garci Nana Garci Repara Garci Arregla Garci Glass Garci Glass Y luego también Capitán América Zombie O Capitán América Skrull Que yo estoy muy a tope Con eso Me gusta Yo el Capitán América Skrull Yo es que hoy llevo a Wonder Woman No sé si la habéis visto Sí, sí Digo, esto es muy temático ¿Cuándo sale la nueva? ¿Cuándo sale? ¿Sale pronto ya o qué? A ver, vete tú a saber Porque debería de salir ya Lo que pasa es que con esto De confinamiento Pues igual Pues lo retrasan un poco Ahora los cines Filurales La caca Caca de cine Cine de verano Y cine de coche Y algo de cocina No es lo mismo Pero hijo ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura Ya Estamos en ello Así que Pues nada chicos Lo dicho Que muchas gracias Por haberme acompañado Este ratito Gracias por invitarnos Que encantado de veros Y yo por volver Que pesada estoy Y de ver que estáis Que sea leve tío Que no te queda nada ya Estamos bien Estamos bien Si de hecho Este es el ratito Más apañado Más majo Porque como estoy conectando Con muchos Ahora de hecho Voy a conectar Con otro compi Con otro fotógrafo Así que estamos un poco También hoy Ahora Este es el ratito Como más guay Luego lo mismo La cosa se pone dura A partir de las 2 de la mañana O algo así O la una Lo mismo Pero no te preocupes Que viene Juanlu Que es el insomne Del equipo A salvarla En la situación También Así que nada Esto ya es un poco Pues ir Ir viendo Ir viendo el experimento Esto cada vez Se va a convertir Más en un experimento Que en una experiencia Pero bueno Ahí estamos Así que nada Muchas gracias Guapetes Guapetes Que os quiero Chao chicos Nos vemos otra vez Después del paseo Este que nos dejan hacer Nos pondremos Ahí ¡Hola Noe! Te queremos Noe Dame un poco De tu flequillo Noe Un grito Solamente Yo te lo doy Te lo doy Por favor Te lo doy Un perro de agua Cabrona Que pelazo Noe Que pelazo Tío Yo aquí que estaba Digo A ver si la peña No va a ver Con mi pelo Pues ya tiene Y ahora que Unos tanto Y otros tampoco Como es la vida Ay Bueno Pues nada chicos Bueno Cuidaos Cuidaos mucho Y un besito Un beso Guapos Adiós Y voy a invitar A este otro caballero A este otro caballero